Hey, ya ya yao, es el cocho en la casa, jejeje, cuidando al gallinero Hay que alimentar a estos seres, cierto, y hay que darle abrigo, o no, yeh, como es Son puros pollos, pero me gusta, que el gallinero esté lleno, le doy comida a ellos Son puros pollos, pero me gusta, que el gallinero esté lleno, que me tamboche del bueno Son puros pollos, pero me gusta, ah, son puros pollos, pero me gusta Tenerlos cerca si vemos quienes son los verdaderos No tu ingrupas tanto, te la canto, el metro de pera que andas arrastrando La pipa te he visto raspando y después se la ardiendo Porque tuviste una semana de cambio, cada cual con su puesto que hay muchos cuenteros El tiempo es más valioso que el dinero, así como droga, llevan agujeros Otros cagan solo cortando sus manos, en la calle andan todos zumbados Me tapelco buscando la money, cuantos amigos que se han atrapado Y se pega la falla por culpa de los miles, nos falta la música, hay abundancia Quienes el ruido más que una ambulancia, cantando choresas, contando falacias Son puros pollos en el tronzo galaxia, la suerte no existe, todo varía Nada pa' siempre lo tengo presente, estoy echando lo falso de toda la gente Que vive la máscara de la apocracia, la tengo bien clara hace cuando he fallao Admito y aprendo pa' seguir el rumbo, no olvido tampoco el ligero el asunto Saludo pa' todos esos que son puros pollos Pero me gusta que el gallinero esté lleno, le doy comida a ellos Son puros pollos, pero me gusta que el gallinero esté lleno Que me tamboche del bueno, son puros pollos, pero me gusta Son puros pollos, pero me gusta Tenerlos cerca si vemos quienes son los verdaderos Son puros pollos, pero me gusta